Esta reunión con los directivos de FES que están aquí y con representantes de los sectores productivos de la provincia para compartir un análisis sobre la actual situación económica y definir en qué campo debemos ser especialmente reivindicativos los empresarios, las organizaciones empresariales. Al final tenemos unas reglas de juego y estas reglas de juego han dado unos resultados electorales y que después han hecho imposibles en un gobierno. Las reglas de juego nos dicen que existe la posibilidad de repetir el partido. Yo creo que la sociedad en su conjunto y los empresarios somos parte de la sociedad no entenderíamos de que esto fuese para que se pudiese hacer un tercer partido. Yo creo que entonces salgan los resultados que salgan, pues los partidos tendrán que hacer las combinaciones, las que puedan, las que sepan y tendremos que tener gobierno. Nos preocupa el tema del Brexit, nos preocupa el tema de los refugiados, nos preocupa que en Alemania o en Italia o en la misma Francia no se estén llevando a cabo toda una serie de reformas que creemos que son absolutamente imprescindibles. Esta hucha de la seguridad social la estamos haciendo servir en los últimos años, pero en unas cantidades muy importantes y va a haber un momento en que nos vamos a quedar sin hucha. Tenemos que reducir el déficit, tenemos que gestionar mejor, tenemos que evitar duplicidades y tenemos que evaluar todos y cada uno de los euros públicos, del dinero público que en este momento tenemos encima de la mesa. ¡Gracias!